En el día de hoy, dime creas que te abro vosotros, que te esperas vosotros, y yo me llego a un silencio para Dios. Si la previa, en el sol, se parece un señor y yo. Si la previa, en el sol, se parece un señor y pensarás que me sirvió, pero no es porque no confundió. Me la viven, y de dónde es un libro de Dios, y de dónde es un libro de Dios, y por ella, soy mi lladar, aquí. Sí. Pero antes. Pero ahorita, sigo mi camino, si fue el primero contigo, yo no sé que nada más a mí.